La senadora del PP por Melilla, Sofía Cedo, crítico que desde el Gobierno Central no se haya planificado nada para la reapertura de las fronteras terrestres de Ceuto y Melilla con Marruecos. La respuesta del secretario de Estado fue que no tenían nada planificado, que no había ningún tipo de previsión y que ya cuando la situación sanitaria lo permitiese, pues que se pondrían a trabajar en las reaperturas de fronteras. A Cedo también ha preguntado por la cumbre bilateral con Marruecos que se ha pospuesto dos veces por la pandemia, según el Gobierno Central. Lleva posponiéndose meses, algo que nos preocupa y que también le hemos trasladado al Gobierno de España. Somos vecinos, somos amigos, somos cooperadores necesarios y por tanto las decisiones que adopte Marruecos tienen una incidencia en España y las decisiones que adopte España también tienen una incidencia en Marruecos por ser países vecinos. La senadora aseguró que el Gobierno no ha respondido todavía cuál es la situación de las relaciones entre España y Marruecos.